Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial de MuseScore. ¿Qué es MuseScore? MuseScore es una aplicación para notación musical. Muchos de ustedes seguramente ya conocerán otro tipo, otra clase de programas de notación musical comerciales, como Sibelius y Finale. Pero, ¿qué distingue a MuseScore de estos dos programas comerciales tan conocidos? Tres cosas. MuseScore es una aplicación gratuita, no hay que pagar por ella, nada. Es una aplicación libre, de fuente abierta. Su código fuente está disponible para ser modificado por quien quiera, con prácticamente ninguna restricción. Y tercero, es multiplataforma. MuseScore está disponible para las principales plataformas para PC, como Windows, New Linux y Mac. Y teóricamente para otras plataformas. En mi caso, yo estoy corriendo MuseScore en una plataforma New Linux, en Elementary. Y aquí, listo. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer, o lo primero que debemos aprender en un programa de notación musical? Obviamente, cómo introducir notas en ese programa. Bueno, esta es la pantalla de inicio de, típica de la aplicación MuseScore, cuando recién la abrimos. Bueno, aquí tenemos el centro de inicio, en el que podemos crear una nueva partitura. Y en el donde aparecen varias partituras que yo, por ejemplo, he hecho. Algunas están terminadas, otras están a medio terminar, no se han terminado. Ninguna es invención mía. Todas son transcripciones de partituras muy conocidas. Aquí tenemos, por ejemplo, las contribuciones en línea de muchos usuarios que aparecen acá, porque MuseScore tiene una página para compartir partituras que han hecho usuarios. Bueno, pero esto no lo vamos a tratar por el momento. Entonces, vamos a cerrar el centro de inicio. Y después, sí, vamos a ver cómo crear una nueva partitura. Obviamente, porque hay que guardar una partitura. Entonces, vamos a comenzar con lo básico. Introducción de notas. Hay varios modos que tiene la aplicación MuseScore. Y uno de los más importantes es el modo de introducción de notas. Cuando comenzamos, cuando abrimos la aplicación, ese modo de introducción de notas no está activado. Entonces, tenemos primero que activarlo. Hay dos formas principales para introducir notas en MuseScore. Una es con el ratón y utilizando esta barra de herramientas, que se pasa en el ratón, donde está, por ejemplo, esta N, que es básicamente el botón para activar el modo de introducción de nota, y las diferentes figuras de las notas. Desde garrapatea, semifusa, fusa, semicorchea, corchea, negra, blanca, redonda, cuadrada, longa, el puntillo, el doble puntillo, bueno, el silencio, bueno, el ligue ahora de prolongación, pero este sistema lo vamos a ver después. Y las diferentes alteraciones, doble sostenido, sostenido, b cuadro, bemol, doble bemol, invertí la dirección de la nota, bueno, estas son las voces, esto lo vamos a ver después. Todavía no forma parte de lo básico. Y la otra es, la otra forma de introducir notas es con el teclado. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacerlo con el primer método. A través, con el ratón y con la barra de herramientas de notas, de la interfaz gráfica de la aplicación. Activamos el modo de introducción de notas y ya nos aparece esta zona sombreada donde ya podemos comenzar a introducir las notas. Otra cosa que nos muestra la barra de herramientas es que está activada la figura negra. O sea, es la, digamos, la principal, ¿no? Podemos cambiarla si queremos. Pero entonces vamos a, con el ratón, a poner, por ejemplo, la nota sol. Bueno, lo que no les había dicho antes es que con el MuseScore comenzamos como una especie de página de prueba. Entonces nos va a ver una página de prueba. Las anteriores versiones, a la versión 2 de MuseScore, porque estamos trabajando con la versión 2, específicamente la última, que es la versión 2.03, no permitían eso. Teníamos que necesariamente crear, crear una nueva partícula, pero en este caso no la necesitamos. Aquí tenemos esta, como especie de partícula de prueba. Bueno, como tenemos, la indicación de compás es 4 sobre 4, entonces nos alcanzaría para 4 negras por compás. Vamos a ver, muy simple. Entonces, ¿qué es? Si queremos cambiar, digamos para el siguiente compás, queremos cambiar la figura de la nota. Entonces, la duración de la nota. Tenemos, por ejemplo, si queremos una blanca, entonces, activamos aquí, en la barra de herramientas, y ya tenemos una blanca. Si queremos luego una corchea, pues hacemos lo mismo, ¿no? Obviamente, la nota, aparecerá donde está sombreado, donde aparece sombreado, es como un cursor, ¿no? Bueno, es lo mismo que si queremos, por ejemplo, una redonda. Claro, en este caso, por ejemplo, si ingresáramos una redonda, pues entonces, como no cabría en el compás, pues tiene que estar dividida, entonces, aquí lo que tenemos son unas licuadoras de prolongación. Pero bueno, esto sería lo básico, lo básico para hacer con el ratón y la barra de herramientas. O bueno, por ejemplo, si queremos ingresar, por ejemplo, un silencio, aquí el silencio es de redonda, entonces lo queremos de corchea, de negra, aquí está de corchea, digamos que lo queremos de negra, entonces activamos la figura de negra, y activamos silencio. Entonces ahora tenemos silencio de negra. O si queremos, por ejemplo, bueno, aquí estamos en modo de introducción de nota. Para salirnos del modo de introducción de nota, entonces oprimimos la tecla escape. Bueno, ¿qué tal si queremos, en las notas que ya hemos ingresado, por ejemplo, esta primera nota, cambiarla por una blanca? Pues lo podemos hacer. Blanca. Y claro, ya se nos desaparece la segunda nota negra, porque ya la nota blanca, pues valdría por dos. O que si, por ejemplo, esta negra, la queremos convertir en negra con puntillo. El puntillo, estoy suponiendo que, los que manejan, los que quieren manejar Musescore, aprender a manejar Musescore, tienen ideas básicas de notación musical. Entonces, para los que no lo sepan, el puntillo, lo que hace es, aumentar en la mitad de la duración, la figura de una nota. Entonces, si esta, tiene un tiempo, la negra, entonces será, con negra con puntilla, un tiempo y medio. Entonces, esta negra, necesariamente, tendrá que convertirse en, una corchea. ¿Listo? Bueno, esto sería, lo básico, lo básico, para, usando, el ratón, y la barra de herramientas. Ah, bueno, si, otra, si queremos, por ejemplo, notas alteradas, ¿no? Queremos, por ejemplo, que este sol, sea un sol sostenido, entonces, aquí, con el botón sostenido, bien, o si queremos, que en cambio, este, si, este, la, aquí, sea un la bemol, entonces, un bemol, bien, y así, con las otras, alteraciones. Bueno, esto es lo básico, utilizando el ratón, y, la barra de herramientas. Pero entonces, hay otra forma, también, de ingresar, las notas, de introducir las notas, y es con el teclado. Entonces, en este caso, pues ya tenemos, bueno, se supone que ya tenemos, activado, el modo de introducción de notas, y si no lo tenemos activado, con el teclado, lo hacemos con la tecla N. Aquí, activamos, el modo de introducción de notas, sin necesidad de utilizar el ratón, y a ir hasta la barra de herramientas, sino solamente, utilizando, la tecla N. Para las figuras de las notas, utilizamos, los dígitos, los números, del teclado, de 1 a 9, comenzando con el 1, para la semifusa, para la semifusa, por ejemplo, utilizamos 1, activamos aquí la semifusa, y si queremos, introducir la, altura de las notas, bien sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, utilizamos, la nomenclatura anglosajona, entonces, que para do es, para re es, de, para mi es, e, para fa, es, efe, para sol, es, g, para la, es, a, y para si, es, b, entonces, comencemos, con a, eh, digamos queremos el la, entonces, oprimimos la tecla, a, bien, entonces tenemos, una semifusa, que, tiene la altura, la, entonces, si queremos, eh, una fusa, entonces, eh, oprimimos dos, y si queremos un si, entonces oprimimos, b, bueno, ahorita queremos, una semicorchea, entonces oprimimos tres, si queremos un do, entonces, la, tecla, c, bien, si queremos, una, corchea, entonces, con el siguiente número, que es el cuatro, bien, y si queremos la re, la nota re, entonces, la tecla, la tecla, bien, bueno, ahora queremos una negra, entonces, con el número, cinco, y la nota, mi, entonces, la letra, E, queremos ahora una blanca, entonces, número seis, y queremos, la nota fa, entonces, F, bien, listo, y así, seguimos con las otras, si queremos una redonda, pues entonces, utilizaremos, el número siete, si queremos sol, pues, la letra G, entonces, básicamente, con el teclado, para introducir las notas, es utilizar, los números, para la duración de la nota, y letras, desde la A, hasta la G, para, las figuras de la nota, y N, para activar, o desactivar, bueno, perdón, para activar, el modo de introducción de notas, si queremos desactivar, el modo de introducción de notas, con el teclado, lo hacemos, con la tecla escape, y ya, entonces, tendremos ahí, otros modos, el modo selección, o el modo de edición, si los queremos activar, pero en este caso, el modo de introducción de notas, está desactivado, para volverlo a activar, entonces, otra vez, con la letra N, bueno, podemos hacer, otras cosas, con, el teclado, que son básicas, que deberíamos ya, conocer, de antemano, bueno, aquí, está activada, el modo de introducción de notas, desactivémoslo, con los escarros, vamos a seleccionar, una nota, por ejemplo, esta negra, si queremos, subir, un semitono, o bajar un semitono, lo hacemos, con las teclas de dirección, que están en la esquina, inferior, y derecha, de un teclado convencional, entonces, si queremos, subir, ir subiendo, poco a poco, un semitono, una nota, lo hacemos, con la tecla, de dirección, la tecla, arriba, bueno, aquí vamos subiendo, un semitono, si queremos, bajar un semitono, lo hacemos, con la tecla de abajo, abajo, pero, por ejemplo, si quisiéramos, no, no subir, de, semitono, en semitono, por ejemplo, sino que lo que quisiéramos hacer, es, subir, de tono, en tono, entonces, lo hacemos, con una combinación, de teclas, teniendo oprimida, las teclas, alt, y shift, hacemos, lo mismo, con las teclas, de dirección, arriba y abajo, pero ya entonces, no subimos, un semitono, sino que subimos, un tono, bien, otra, si queremos, aumentar, o disminuir, la duración, en dos, de cada nota, lo podemos hacer, con, otras teclas, y eso se encargan, de eso se encargan, las teclas, Q y W, con la tecla, Q, lo que hacemos es, disminuir, el valor, de una nota, perdón, la duración, de una nota, en dos, entonces, si tenemos, en este caso, como teníamos, una negra, pues la negra, se va a convertir, en una cochea, si queremos, volver otra vez, a la negra, y duplicando, pues su duración, lo hacemos, con la tecla, W, o W, o W, yo no entiendo, bueno, esta negra, la queremos convertir, en una blanca, en el doble, de duración, otra vez, W, la queremos convertir, en una redonda, otra vez, W, bueno, en este caso, como no cabe la redonda, en todo el compás, pues, entonces nos aparece, de esta forma, pero no importa, esta es una redonda, bueno, otra vez, volvamos a, disminuir, de dos en dos, la duración de la nota, la hacemos con Q, primero una redonda, otra vez Q, se convierte en una negra, otra vez Q, se convierte en una, corchea, otra vez Q, se convierte en una senacorcha, bueno, y así sucesivamente, bien, eh, si queremos repetir, la última nota, varias veces, nos sirve, si lo queremos hacer varias veces, entonces, para eso nos sirve, la tecla R, bueno, en este caso, como no está, la moda de introducción de notas, no nos sirve, entonces, podemos hacerlo, con la tecla N, y R, bien, ese Sol, semicorchea, se repite varias veces, ¿no? porque lo estamos haciendo, estamos comprimiendo la tecla R, ¿no? listo, otra tecla, que es para las notas enarmónicas, que son notas, que en realidad, tienen la misma altura, que otra nota, pero entonces tienen, eh, utilizan una alteración, que da la intención, que en la, que puede hacer otra nota, pero en realidad, en el sistema temperado actual, que tenemos en la música, son realmente la misma nota, por ejemplo, volvamos aquí, pongamos acá, activemos otra vez, modo de introducción de notas, y tenemos aquí, este, la, blanca, ¿bien? ¿bien? eso, activamos otra vez, ¿bien? es, entonces, por ejemplo, lo hacemos, lo que les digo, lo que les he dicho ahorita, con, eh, convertir una nota, en, en armónica, entonces, con J, por ejemplo, acá el A, se nos convirtió, en un Si, doble bemol, exactamente, la misma altura que, que un La, y poniendo otra vez La, entonces, utilizamos, eh, nos aparece, una nota en armónica, pero, la que sería, con un doble sostenido, por ejemplo, un Sol, doble sostenido, esto es útil, por ejemplo, en algunos, en algunos casos, que se utilicen, otras armaduras, otras tonalidades, pero bueno, no sería tan, tan importante, en, en las primeras lecciones, en este caso, el paso, en lo primero que está aprendiendo, bueno, es bueno aprenderlo, listo, bueno, ya, que más sería, bueno, si queremos, si queremos, si queremos, eh, pasar este, subir una nota, no un semitono, ni un tono completo, sino una octava completa, lo hacemos con, la tecla control, más las teclas de dirección, las teclas de arriba, la tecla abajo, entonces, por ejemplo, si este Sol, en la primera nota que introducimos, lo queremos pasar a un Sol, una octava más alto, lo hacemos con, control, arriba, si queremos, volver al sitio, en que estaba antes, la altura, el Sol, que estaba antes, entonces, otra vez, control, abajo, si queremos, que sea un Sol, una octava más abajo, control, abajo, bien, listo, estas, esto es lo básico, que hay que saber, para, introducir las notas, entonces, a algunos les parecerá mejor, utilizar el ratón, y la, barra de herramientas, de esta barra de herramientas, o bien, les parecerá mejor, utilizar, el teclado, o bien, pueden combinar los dos, como a veces yo, muchas veces yo lo hago, bueno, lo que les parezca mejor, bueno, ahora, vamos a guardar, esta, partitura de prueba, entonces, nos vamos aquí, a archivo, y le damos, guardar, como, bueno, aquí, si ustedes, ya han instalado, Musescore, debe aparecerles, una, carpeta, donde diga, Musescore, en documentos, Musescore 2, y hay una, que les llama partitura, o donde ustedes quieran, guardarlo, pero, digamos, en este caso, que yo tengo un sistema new Linux, lo más seguro, es que, en mi carpeta personal, en documentos, se haya creado, una carpeta, que se llama Musescore 2, y hay una carpeta, que se llama partitura, entonces, vamos a guardarle, vamos a poner aquí, por ejemplo, partitura de prueba, y, con el, tipo de archivo, predeterminado, de Musescore, que es .msc, guardarlo, bueno, aquí no, no pudo guardar, otra cosa que podemos hacer, ah, bueno, quizá lo guardé mal, lo voy a guardar aquí, otra vez, aquí nos parece title, pongámosle ese nombre, title, esta, estamos utilizando, la, en, my first score, que es como la partitura de prueba, que, que, como, comienza uno, cuando abre por primera vez, un score, bueno, aquí lo guardo como title, quizá antes, había utilizado, espacio, o, o algo que no permitía, bueno, esta es una forma, muy simple, no, pero esto no es lo usual, no es lo convencional, cuando uno va a crear realmente una partitura, para crear una partitura, entonces, se va a archivo, nuevo, entonces, crear partitura nueva, que también lo podríamos haber hecho, con el centro de inicio, que fue, la, ventana, emergente, que, que habíamos cerrado al principio, bueno, entonces, cuando, esto simplemente, esto simplemente es un asistente, para, crear partitura nueva, entonces, están aquí las principales partes de, eh, metadatos de una partitura, entonces, el título de la partitura, el subtítulo, si lo necesita, el computador de la partitura, el letrista, el copyright, entonces, podemos poner, título, partitura de, pruebo, subtítulo, no le pongamos ningún subtítulo, o si quiere, podemos poner, eh, estudio, impositor, o bien nombre, bueno, letrista, si quiere también, el copyright, el copyright, el copyright, a modo de gmail, esta es la primera parte, luego, next, siguiente, bueno, debería estar siguiente, ¿no? porque esta, es la versión en español, bueno, aquí si, lo que queramos, hay varias, plantillas, pues, están de, de las más variadas, las más usuales, son, por ejemplo, esta, la más usual es, grandstaff, que es para piano, pero también, si solamente, si quiere un solo sistema, solamente, si quiere con, acá, treble clef, bass clef, o sea, la clave de sol, la clave de fa solamente, y las muchas otras, si es una partitura coral, bueno, estas son más complicadas, para música de cámara, cuarteto de cuerdas, cuarteto de vientos, etc, para solos, solos de guitarra, guitarra con tablatura, esta que es de piano, bueno, también podemos usar esta, si queremos, hay partituras para jazz, esto no, solo usarlo yo, más que todo, lo que hago es transcribir, partituras de piano, hay para bandas de conciertos, pero igual, estas son partituras predeterminadas, uno las puede crear desde cero, su propia plantilla, bueno, pero, utilicemos por ejemplo, esta, piano, bueno, ahorita la armadura, la tonalidad, si queremos, la básica, que es, en do mayor, o en la menor, que es lo que no tiene, ninguna alteración, hasta las otras básicas, por ejemplo, la fa mayor, re menor, so, o esta, la sol mayor, mi menor, este es el tempo que queramos, si queremos, igual esto del tempo, es muy subjetivo, la velocidad, pero entonces, podemos dejarla así, si queremos, por ejemplo, cambiar el tempo, que sea 80, 120, pero lo podemos hacer después, lo podemos dejar así, digamos que queremos, escoger esta, que es la tonalidad, de sol mayor o mi menor, next, aquí la indicación del compás, o el quebrado del compás, predeterminado es 4, 4, 4, o el quebrado del compás, es 4, que es por ejemplo, la indicación de compás, para ritmos como el vals, por ejemplo, si es compás de una cruz, o sea, un compás en un completo, en el que comienza la partitura, y el número de compás, es que por, efectos 32, pero podemos, porque vamos a poner unos poquitos, que sean 4, basta, listo, finish, ya con esto tenemos, para crear una partitura nueva, y nos crea ya la plantilla completa, con el título, el subtítulo, el autor de la partitura, y el de triste la partitura, si lo hay, bueno, esto es lo básico, igual, algo que extraño, en Music Score, que podrían tener, otras aplicaciones, introducción de notas, de notación musical, es que no tiene, por ejemplo, para dedicatorias, como si hay muchas partituras, pero bueno, uno es que Satan es esta, y listo, aquí tenemos, nuestra primera partitura, ya lo de introducción de notas, pues se los enseñe aquí, con esta partitura de prueba, y yo creo, que es todo por, por hoy, por esta primera lección, entonces, si les gustó, no duden en darle, me gusta, y si me animo, pues entonces, seguiremos con más lecciones, mi intención es, es que haya, tengamos un buen tutorial, en español, de Music Score, que nos hace falta, muchas gracias, por haber visto el video, nos vemos, para otra ocasión, de Music Score, Gracias.